¡Gol! 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 ¡Aquí no te vas con nosotros! ¡Sí, estamos en el básico! ¡Canvo y Super! ¡Todo el pasado! ¡Dos 8 de la mañana! ¡De todo Puerto Rico! ¡Por todas las cienes! ¡Todas las! Así que están aquí un poquito bailando Pero sí ¡Máta la música! ¡Todo el próximo! ¡Sin un favor! ¡Hay que bailar y gozar! Porque estamos entrando a la parte final Casi la regla final ¡Puerto! ¡Deja que me viene un perro! ¡Se un goce! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.